Esa mujer me está matando Me ha destinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinal Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinal Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinal Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay highest ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes La Vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es increíble